Luego de que estas imágenes vieran la luz... ¡Echo! ¡Desgraciado! Varios usuarios en redes sociales se pronunciaron y no dudaron en bajarle el dedo al popular samurái. Mereces un buen hombre que desborde amor por ti. Eres lo mejor de una mujer chambeadora, echada pa' delante y buena, sé feliz, Ale. Amiga, date cuenta. Lamentablemente, mujer de chamba, luchadora y trabajadora no tienen suerte en el amor, pero eso sí, nunca nos alejemos de Dios. Como vemos, muchos de los fans de Ale no tardaron en asegurar que la rubia de gamarra necesita a alguien que la sepa valorar. Agradecer de lo que te libró, ya que sos una reina y te mereces un caballero de verdad, mi Ale hermosa. Tú vales mucho, eres hermosa, chambeadora. Ella no necesita de nada y de nadie, así de simple. Ni sufras, ese hombre no iba contigo, tú mereces más y hombre que desviva por hacer cumplir tus metas y crezca contigo. Disfruta y que nada y nadie te haga sentir mal y que tu 2023 sea de éxitos y bendiciones. Así se habla, ya lo oyeron. Y es que recordemos que Ale no la ha pasado muy bien en el amor, pues su anterior pareja, sí, aquel con quien casi se casan, le sacó la vuelta con otra chica sacando los pasitos prohibidos. En aquella oportunidad la modelo rompió su compromiso y no la vimos enamorada hasta que fue captada en chapes con Zaid Palao. No hay duda que esta parejita es bien patriota. Pero como vemos aparentemente este romance estaría en la cuerda floja. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Zaid justifique sus acciones? ¡Espera un minuto! Mereces un buen hombre que desborde amor por ti. Eres lo mejor de una mujer chambeadora, echada pa' delante y buena, sé feliz, Ale. Amiga, date cuenta. Lamentablemente, mujer de chamba, luchadora y trabajadora no tienen suerte en el amor, pero eso sí, nunca nos alejemos de Dios. Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para hacer tanto de más información. Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video. Chau.